URSS Ponga la medalla, ponga la medalla nomás Jaja, venga Ponga la medalla Por encima, por encima Un aplauso, un aplauso Después de un gran esfuerzo de correr 20k por una hermosa dama muchas gracias felicitaciones y bendiciones felicitaciones y bendiciones por el logro usted es bien mentirosa no corrí nada él me dijo que le llevara la corriente y yo le llevé la corriente muchas gracias bueno muchas gracias este es el premio que le dan a una por la competencia y el premio económico ese es el cheque dos mil dólares dos mil dólares dos mil dólares ya está firmando ya está firmando ya no va para entregar muchas gracias a mi hermano gracias 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 mi amiga alejandra la reina de aquí todas estas mujeres bonitas mujeres con esa sonrisa maravillosa un saludo para mi esposo un saludo para mi nueva pareja un saludo para mi esposo muchas gracias gracias un saludo para mi vecino la vecina la vecina por eso me dio el premio era la vecina aquí ñaño muchas gracias mi hijo muchas gracias 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 amigo muchas gracias 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 bueno muchas gracias por permitirme participar aquí para que fue ñaño vea chévere ñaño me ha ganado el premio me ha ganado el premio este un guineo no dan ni en botella dan en funda el agua es que nos amisen esta gente y agua es la llave aquí está ¿cómo, cómo, cómo me ha ganado el premio? una vacía está vacía una vacía ah, ok bueno como un me ha ganado el guineo me va a coger otro muchas gracias que Dios los bendiga cuántos minutos cuántos minutos ah, arriba estaba la pero tú yo no vi el tiempo no vi el tiempo porque está todo grabado ¿cómo? todavía sigue grabando sigue grabando sigue grabando viene el portógrafo chau ñaño muchas gracias muchas gracias aquí participé en la carrera es que también la llegada ya aquí está la llegada aquí está el huracán calificador gracias ñaño por el premio muchas gracias gracias por el premio todo bien muchas gracias una foto regal muchas gracias